hola cómo están bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy les traemos un vídeo muy interesante bueno para el día bueno lucy para el día de hoy tenemos los 15 pueblos mágicos más intencionantes de méxico vamos con el vídeo vamos a ver cómo nos pueden sin duda méxico alberga toda clase de hermosos paisajes pero sabías que existen pintorescas comunidades en donde la magia se apodera de sus visitantes son destinos tan mágicos y únicos que oficialmente son reconocidos como pueblos mágicos los pueblos mágicos son un programa de la secretaria de turismo federal en méxico que busca destacar localidades con atributos simbólicos leyendas historias hechos trascendentes y magia que ofrece una experiencia única a los visitantes estos pueblos se distinguen por su riqueza cultural tradiciones belleza natural y atractivos que los hacen especiales actualmente son 177 destinos los que cumplen con las características para tener este nombramiento los pueblos mágicos de méxico se han transformado en pequeños tesoros de nuestra cultura y a su vez el interactivo nuestro perro echemos un vistazo a 15 de los pueblos mágicos más impresionantes de méxico desde calles adoquinadas impregnadas de tradición hasta sitios arqueológicos que te dejarán sin aliento prepárate para ser transportado en el pasado y el presente se fusionan en un abrazo pintoresco y donde cada rincón cuenta una historia fascinante número 1 huásca de ocampo iniciamos nuestra lista en el hermoso en cuáles son nuestros pueblos favoritos aquí hay un punto llamo huásca de ocampo tuvo el privilegio de ser el primer destino incorporado a la lista de pueblos mágicos en méxico huásca de ocampo está enclavado en un hermoso entorno montañoso característico de la región uno de los atractivos más notables de este pueblo mágico es su entorno natural la zona está rodeada de bosques cascadas y formaciones rojosas que parecen ser más sensacionales talladas por la naturaleza a lo largo de millones de años estas estructuras son especialmente hermosas cuando el agua fluye por ellos creando pequeñas cascadas y pozos en 2007 se hizo un listado de las 13 maravillas naturales en méxico y las inmensas columnas en huásca de ocampo formaron parte de ese selecto grupo además de su belleza natural huásca de ocampo también es conocida por su rica historia y patrimonio cultural el pueblo de los pueblos viejos de los pueblos bien conservados me encanta como la voz de su pueblo de la fama docista que data de 176 y es un ejemplo de la cultura religiosa de la época otro sitio de interés histórico es la hacienda de san miguel regre una antigua hacienda minera que ofrece una visión fascinante de la historia económica y social de la región el turismo en huásca del campo se ha desarrollado en torno a la promoción de su cultura historia y entorno natural esta región destaca por sus increíbles paisajes naturales antiguas haciendas coloniales calles empedradas hermosas vistas y historias de duendes sí este juego está lleno de leyendas ya que sus habitantes creen que los duendes y las hadas existen y consideran a este sí como entes muy importantes para la región aquí encontrarás el museo de los duendes un interesante museo en el que todo está basado en historias reales que sucedieron en huásca en resumen huáscado campo es un pueblo mágico que combina la belleza natural con la riqueza histórica y cultural es un destino que atrae tanto a aquellos que buscan a en cuanto a eso de los duendes y se cree que en el chubo si uno cree en eso que hay duendes en esos muertos bueno pues en tu mago también que hay brujas y mohan y cosas así pero duendes en sí no si uno cree que si hay duendes y por decir algo recuerdo que detrás de la casa de mis abuelos en ese plan si uno cree que hay duendes y un primo mío juan y robaba unas panelas ajenas se las probaba un señor de diólogo y le robaba panelas y le hacía creer a uno que esa era una adacción del duende ¿te hacía creer o qué tal que si se sabía hacer? él le robaba con el ajena y le hacía creer a uno que el duende se lo había traído ¿sí? sí, cuando íbamos para el monte juntos cultura al aire libre como a quienes desean sumergirse en la historia y la cultura de México número 2 Pátzcuaro en 2002 Pátzcuaro fue el primer pueblo mágico incorporado en el hermoso estado de Michoacán la ubicación de Pátzcuaro es una de sus principales atracciones está situado junto al lago de Pátzcuaro rodeado de colinas y montañas creando un escenario natural impresionante el lago mismo es un lugar emblemático con sus islas como la isla de Janitzio famosa por su celebración del día de muertos durante la cual se realizan colorías ofrendas y actividades conmemorativas el centro histórico de Pátzcuaro es otro punto focal de su ofrenda sus raíces enterradas, edificios coloniales y plazas transmiten una sensación de viaje en el tiempo la plaza vasco de Quiroga nombrada sin honor al famoso obispo es el corazón del pueblo y un lugar donde los visitantes pueden relajarse disfrutar de la arquitectura y sumergirse en la cultura local uno de los aspectos más distintivos de Pátzcuaro es su rica tradición artesanal el pueblo es conocido por la producción de artesanías de alta calidad como textiles, cerámica, tallados en madera y más yo quiero comprar cerámica es un lugar ideal para adquirir objetos únicos y auténticos que reflejen la herencia cultural de la región la cultura indígena también está muy presente en Pátzcuaro muchas comunidades locales han conservado sus tradiciones ancestrales y los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre sus creencias es de baile como se llamará el primero de noviembre comienzan a celebrar los muertos y este pueblo mágico se ilumina de color naranja con sus flores de cempasuchi lo más impresionante es ir a la orilla del lago para ver las ofrendas que se montan sobre canoas y navegan hacia la isla de Janitzio es una celebración especialmente destacada cuando las calles y los altares se llenan de colores y símbolos que honran a los seres queridos fallecidos si buscas el mundo perfecto para las fotos de Instagram pues el Templo del Sagrario es uno de los monumentos arquitectónicos más representativos de este pueblo mágico y sin duda uno de los más fotografiados su belleza arquitectónica es muestra de la arquitectura virreinal en resumen Pátzcuaro como pueblo mágico ofrece una experiencia inolvidable que combina historia, cultura, tradiciones y una impresionante belleza natural Número 3 Taxco del Arcono conocida como la ciudad de Plata Taxco ha sido un destino turístico popular durante décadas atrayendo visitantes tanto nacionales como extranjeros este encantador pueblo cuenta con una larga historia distinta encantera y plata y forma parte del programa de Pueblos Mágicos desde el 2002 Taxco es una encantadora ciudad situada en el estado de Guerrero que es famoso por su propia historia su belleza colonial y por ser un importante centro de producción de plata y joyería y aunque muchos visitan este pueblo mágico por su tradición platera Taxco es mucho más que eso Taxco fue una de las ciudades mineras más prósperas del virreinato por lo que se conservan interesantes riquezas arquitectónicas además sus estrechas calles empedradas vieron pasar a diversos personajes ilustres como el explorador Alexander van Humboldt y el dramaturgo Juan Ruiz del Alcón la arquitectura de Taxco es una de sus principales atracciones sus calles empedradas calles encaladas con techos de teja roja y callejones empedrados le dan un encanto colonial único ah y cabe mencionar que el centro histórico de Taxco fue declarado patrimonio nacional en 1990 entre los lugares más destacados de la ciudad se encuentra la iglesia Santa Prisca una impresionante muestra del barroco mexicano construido en el siglo XVIII su fachada de cantera rosa y su interior organizado en la iglesia profunda hacen de esta iglesia una verdadera joya arquitectónica además de la iglesia los talleres de plata y joyería son otro atractivo importante los artesanos locales han perfeccionado sus habilidades en el trabajo de la plata durante siglos y los visitantes pueden encontrar una amplia gama de joyas y objetos de plata finamente lavados para comprar como recuerdos las mejores vistas de este pueblo mágico son a bordo del teleférico donde te espera una hermosa vista panorámica de la región a la larga de 800 metros ¿por el teleférico? no 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 es simplemente una atracción hey yo lo voy a borrar con su rica historia arquitectura encantadora y traición de la producción de plata es un destino que no te puedes perder número 4 San Cristóbal de las Casas en 2003 San Cristóbal de las Casas fue incluido en el programa de pueblos mágicos por la Secretaría de Turismo de México por su patrimonio arquitectónico y manifestaciones culturales también conocido como el más mágico de los pueblos mágicos me encanta San Cristóbal de las Casas es un encantador y pintoresco pueblo mágico ubicado en el bello estado de Chiapas y es amplio parece como que es una plaza de Bogotá y belleza natural este destino ha cultivado visitantes nacionales e internacionales por décadas mira, el mismo tamaño la ciudad conserva su herencia colonial en sus caizas y crece que conserva la catedral edificios históricos y plazas sí la catedral de San Cristóbal y la iglesia de San Cristóbal pero mira que son ejemplos destacados de la arquitectura colonial presente en la ciudad me pongo a ver que los pueblos para mí serían como ciudades de tan súper grande ¿no? todo muy amplio y además lo chévere es que también hay vegetación en todos los pueblitos sí eso lo hace ser más hermoso sí la región de Chiapas es hogar de diversas comunidades indígenas y San Cristóbal de las Casas es un lugar donde se puede experimentar y aprender sobre estas culturas muchas de las comunidades indígenas cercanas mantienen sus tradiciones, idiomas y formas de vida ancestrales los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre las culturas a través de festivales, mercados y eventos culturales San Cristóbal de las Casas es un importante centro artístico y artesanal en México la ciudad es famosa por su comunidad artística eso que sí y son mercados llenos de artesanías coloridas y auténticas como textiles, cerámica, joyería y más los artistas locales amenúen con artesanías y diseños tradicionales en sus obras lo que hace que estas artesanías sean únicas y valiosas la belleza natural de los alrededores de San Cristóbal de las Casas es otra de sus tradiciones principales la región está rodeada de montañas, bosques y áreas naturales protegidas a poca distancia se encuentran lugares como el cañón del sumidero imagínate, eso ya lo habíamos visto hace dos y el ecoturismo la gastronomía de San Cristóbal de las Casas es una mezcla deliciosamente auténtica de influencias indígenas y españolas entre los platillos más emblemáticos se encuentran la sopa de pan y el famoso sofá de cacao una deliciosa bebida y tenía como colorcito en resumen, la gastronomía de las Casas es un destino turístico con rica creencia cultural un ambiente relajado y una mezcla única de historia, arte, tradiciones indígenas y belleza natural su encanto y carácter único lo convierten en un lugar lo que más me gusta de este pueblo es como su forma que todavía conserva su cultura al igual que en Taxco y la población indígena como tal resalta en este sector eso es lo chévere también y las ventas viste que hay como ventas en las calles o no sé si sean enteras pero se ve hermoso eso no, y me gustó mucho también lo de la artesanía y como tejen y todo eso la verdad creo que es algo de admirar porque es un arte que no todos podemos hacer y hacer esas figuras además de por sí tejer es algo difícil y que puedan hacer todas esas figuras es impresionante eso lo manejamos que todos los indígenas eso más que todo lo manejado lo hacen los indígenas claro eso es lo que más me gusta sumergirse en la cultura y la historia de México número 5 Cholula ubicado en el estado de Puebla Cholula es un encantador pueblo mágico que ha capturado los corazones de los visitantes con su rica historia arquitectura impresionante y ambiente vibrante reconocido como pueblo mágico en 2012 Cholula ofrece una experiencia única que combina tradición, cultura y belleza uno de los aspectos más destacados de Cholula es su impresionante herencia histórica este lugar nació alrededor del año 500 antes de Cristo por lo que se trata de la ciudad aún habitada más antigua no solo de México sino de todo el continente americano el sitio arqueológico de Cholula alberga la gran pirámide o Tlachihualtepete como lo conocen los habitantes locales que significa montaña hecha por el hombre una estructura monumental que se cree que es la pirámide más grande del mundo en términos de volumen aunque gran parte de esta pirámide está cubierta por vegetación y tierra su presencia es imponente y evoca el pasado prehispánico de la región a pesar de su enorme tamaño se sabe muy poco sobre la historia inicial de la pirámide y para que se den una idea de lo antiguo que es esta pirámide cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Cholula la edificación tenía miles de años de antigüedad y estaba totalmente cubierta por vegetación la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios corona la gran pirámide y crea una imagen icónica que combina el pasado con la influencia colonial española este es un ejemplo de la sincronización cultural que ocurrió durante la conquista donde templos indígenas fueron adaptados para su uso cristiano la vista panorámica desde la cima de la pirámide y la iglesia permite disfrutar de una vista espectacular de la ciudad y los alrededores incluyendo el más costoso volcán y el centro histórico de Cholula está lleno de calles encendradas plazas acogedoras y coloridas fachadas super bonitos su característica de fachada amarilla es otro punto de referencia que destaca en la ciudad siento como si estuviera en una película Cholula tiene 37 iglesias algo sorprendente para una ciudad de su tamaño por el color y como que todo tan organizado, tan limpio eso también es de resaltar los pueblos se ven muy aseados, muy limpios como todo muy pulcro, me gusta mucho eso Cholula como pueblo mágico ofrece una experiencia enriquecedora y única al combinar su legado histórico con su encanto colonial y su ambiente contemporáneo Bacalar es un hermoso y encantador cuando ubicado en el estado de Quintana Roo que fue reconocido en 2006 como pueblo mágico por su rica historia, belleza natural y atractivo cultural su nombre proviene del idioma maya y significa lugar rodeado de carrizos en referencia a los carrizales que rodean su famosa laguna la principal atracción de Bacalar es la Laguna de Bacalar también conocido como la Laguna de Siete Colores esta laguna es conocida de sus famas cristales que caen en el mar desde el azul intenso hasta el turquesa claro creando un espectáculo visual único sus aguas son poco profundas en muchas áreas lo que permite a los visitantes explorar en kayak, lancha o paddleboard y disfrutar de la sensación de estar en un auténtico paraíso natural el fuerte San Felipe de Bacalar es otro atractivo importante en el pueblo construido en el siglo XVIII para defender a la red de posibles ataques piratas el fuerte es un testigo histórico de la época colonial y ofrece vistas panorámicas impresionantes de la laguna también hay que ver el museo de la guerra de castas donde los visitantes pueden aprender sobre la historia de la región y la lucha de los mayas contra la opresión el cenote azul es otro lugar destacado en Bacalar uno de los lugares más hermosos en Quintana Roo lo curioso de este cenote es que está al aire libre y lo puedes apreciar desde la carretera su vista es increíble ya que está rodeado de selva y hermosa vegetación tiene un diámetro de aproximadamente 200 metros y una profundidad de 90 metros sus aguas cristalinas y su entorno exuberante lo convierten en un lugar popular para nadar y bucear además de su belleza natural, Bacalar también ofrece una experiencia cultural rica el centro histórico del pueblo está lleno de calles empedradas, casas coloniales yo creo que la mejor herencia que tiene México son la edad por los indígenas las construcciones mayas y todas esas construcciones son las que hacen que México sea así también que se ve muy hermoso, creo que eso es la parte que la gente más que los visitantes internacionales van a dejar sus lugares porque hay esas ruinas claro, o sea yo creo que lo que le favorece a México es que ellos conservan todo muy bien demasiado bien, cuidan mucho su infraestructura, todo esto entonces hay muchos pueblos que aún conservan esa arquitectura colonial entonces es algo asombroso, ¿sí? porque pocos países aún tienen conserva de esos lugares y son poquitas y contadas las partes que son así entonces imagínate un pueblo, pueblos tan grandes que sean como tan conservaditos las casas se ven súper bien, en buen estado y todo esto entonces es algo de admirar además, como tú dices tienen tantas ruinas ni ruinas tantos monumentos mayas que pues sí también es algo súper curioso y dan ganas de conocer más lo que más me preocupó fue la parte, digamos, en el centro digamos, en Ciudad de México que nos dijeron que muchas de esas construcciones estaban tapadas ¿sí? tapadas, como así o sea que construyeron sobre esas construcciones antiguas sí, en un comentario que nos dejaron por ahí eso sí fue como que lo preocupó uno dice ay, mamá, ¿y por qué no realizaron ahí mismo todo eso? pero como todos los españoles los que hicieron eso y trataron de borrar todo lo que había de los mayas y plazas encantadoras en este pueblo la designación del pueblo mágico ha impulsado el turismo en Bacalar pero también ha llevado a esfuerzos para preservar su patrimonio cultural y natural en resumen Bacalar es un pueblo mágico que ofrece una combinación única de belleza natural historia, cultura y aventura la laguna de Bacalar y otros atractivos locales hacen de este lugar un destino que cautiva los sentidos y el corazón de quienes lo visitan número 7 Palenque incorporado al programa de pueblos mágicos en 2015 este fue un paraíso para los amantes de la arqueología la historia y la naturaleza primero es decir el sitio arqueológico de Palenque y segundo es un espacio privilegiado para explorar la selva descubrir cascadas o deleitarse con la vista de las lunas y la forma de la región tal es la importancia del sitio arqueológico de Palenque que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de 1987 y es el proceso de animación además está en una zona de selva tropical alta donde abundan cascadas y ríos de lo más visitado en este pueblo mágico es su zona arqueológica enmarcada en la ciudad de la UNESCO este sitio es residuo de la grandeza de la cultura maya además que es considerado una de las ciudades arqueológicas más importantes del mundo otro sitio que no te puedes perder son las cascadas de agua azul un conjunto de rápidos caídas y remanzos de un intenso color azul turqués yo quiero estas cascadas declaradas reserva natural de la biosfera en 1980 se forman de los afluentes ríos Otolú Shureka y Hiznada creando un espectáculo con una palpita rápida que toca ir remando con un poco de gente y le ponen a uno como un chale como pues yo he visto en película eso pero se ve bacano todo por sus aguas plantas azules que contrastan con el exuberante paisaje es el barrio que lo rodea creando un espectáculo natural realmente impresionante hoy en día Palenque es un importante destino turístico en México los visitantes pueden explorar las ruinas caminar por los senderos que atraviesan la selva y apreciar la belleza natural que rodea el sitio arqueológico la mezcla de historia arquitectura y naturaleza hace que Palenque sea una experiencia única para los viajeros interesados en la arqueología y la cultura maya Número 8 Tulum Incorporado en un programa de pueblos mágicos en 2015 Tulum es un encantador pueblo mágico ubicado en el estado de Quintana Roo este destino se ha convertido en uno de los lugares más populares de la Riviera Maya y ofrece una experiencia única que combina la rica historia y un ambiente bohemio y relajado Tulum que significa muralla en maya recibió en sus orígenes el nombre de Zama que significa amanecer y fue un importante puerto maya entre los siglos 13 y 16 este pueblo mágico se ha ganado la reputación de ser un lugar bohemio y relajado ideal para aquellos que buscan escapar del ruido de las grandes ciudades el ambiente tranquilo y las calles arboladas con tiendas boutique gente que va bien en bici restaurantes de alta cocina y bares con una vibra relajada así que es el destino perfecto para el descalzo y la desconexión Tulum es conocido por albergar una de las zonas arqueológicas más emblemáticas de México las ruinas de Tulum que datan del periodo precolombino de los mayas a pesar de no ser tan impresionante como Chichen Itza lo que le da su belleza a las ruinas de Tulum es que es la única zona arqueológica que se asienta a la orilla de un acantilado el contraste entre las ruinas mayas y las playas de aguas cristalinas es simplemente asombroso las playas de Tulum son famosas en todo el mundo por su arena blanca y su faculteza muchos visitantes vienen aquí para disfrutar del sol y el mar además de practicar actividades como el snorlo y el buceo la región que rodea Tulum está llena de maravillas naturales puedes explorar sus notas juegas sus terranias de agua dulce como el gran cenote donde puedes nadar y bucear en aguas cristalinas además las reservas naturales cercanas como Cian Can que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 ofrecen oportunidades para observar la vida silvestre y la biodiversidad de la zona en resumen Tulum es un pueblo mágico que combina la rica historia maya la belleza natural y un ambiente relajado y bohemia es un destino que atrae a viajeros de todo el mundo en busca de una experiencia única en la Riviera Maya Número 9 Real de 14 enclavado en el altiplano potosino este pueblo fantasma te cautivará desde el momento que estés frente a su entrada principal calles empedradas y viejas casonas casi en ruinas te llevarán por una aventura en el tiempo pero al día primero tienes que cruzar el legendario túnel de hogar extraordinaria oro de ingeniería de 2.3 kilómetros uno de los más largos de México el pueblo fue inaugurado en 1901 y se dice que su consultor fue un nativo de hogar de España de nombre Vicente Irizar es imposible no conocer este lugar ya que es el acceso principal al pueblo incorporado al programa de pueblos mágicos en 2001 Real de 14 es uno de los pueblos mágicos del país que más enigmas aguarda para quienes se atreven a conocerlo hay varias teorías sobre el nombre de Real de 14 una de ellas apunta a un grupo de asaltantes del camino real que tenía su varida en este espacio al ser aprendidos y disfrutados sumaron 14 el número de sus integrantes y de ahí surgió el nombre basta dar un recorrido por sus hermosas calles empedradas para apreciar la arquitectura única de un pueblo mágico sobre todo las calles, las piezas hoy en día Real de 14 es uno de los principales atractivos turísticos del estado mantiene su encanto y esencia minera como uno de los mejores destinos si lo que buscas es un lugar lleno de historia entretenimiento y amor en la plaza principal destaca el pueblo dedicado a la purísima construcción que aloja una imagen de San Francisco de Asís muy venerado cada cuatro de los pueblos de cientos de peregrinos después de conocer este espacio visita la casona que sirvió como casa de moneda de 1865 a 1866 también resulta interesante el palenque de gallos con asientos labrados en piedra en cual evoca los teatros del mundo griego ¿Sabías que en el pueblo de Real de 14 se filmó la película La Mexicana con Brad Pitt? Real de 14 es un pequeño pueblo que no puede que tiempo se haya detenido por un instante pero actualmente vive del turismo es un lugar perfecto para caminar, explorar y aprender sobre la cultura de los bucholes es un verdadero pueblo mágico Número 10 Cozumel En junio de 2023 la isla de Cozumel se convirtió en el más nuevo de los pueblos mágicos de Quintana Roo Cozumel es la isla más grande del calendario mexicano y la tercera más grande del México antiguamente conocida acá pero tenemos 10 mil seguidores de los pueblos mágicos de Quintana Roo un Atlántico paraíso en medio del mar con playas blancas, bellos atardeceres y famosa a nivel mundial por sus arrecifes de coral es un destino donde se realizan todo tipo de actividades en impresionantes escenarios naturales la isla tiene aproximadamente 48 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho Cozumel es reconocido como uno de los 5 mejores lugares para bucear en el mundo las barreras de arrecife de Cozumel se comparte el gran arrecife maya también llamada arrecife mesoamericana que es el segundo más grande del mundo después de Australia aquí podrás encontrar diferentes especies como peces multicolores erizos, esponjas, caracoles, estrellas de mar, tortugas marinas, entre otras aunque el buceo es una de las principales atracciones Cozumel también tiene una rica historia cultural fue un importante centro religioso y comercial para los antiguos mayas hoy en día se pueden visitar las ruinas mayas en el sitio arqueológico San Gervasio Cozumel es un lugar asombroso y paradisíaco para visitar su ubicación en el caribe mexicano y su clima selvático lo convierten en un destino atractivo para aquellos que buscan unas vacaciones emocionantes o relajantes en resumen Cozumel es un destino de ensueño para las amantes de la naturaleza los entusiastas del buceo y todo aquello que busca una experiencia inolvidable en el caribe mexicano este pueblo mágico cuenta con una riqueza natural inigualable entre sótanos, cuevas, ríos y cascadas Aquismón forma parte del programa Pueblos Mágicos desde el 2018 y es la meca para los amantes de los deportes de aventura como senderismo, kayak, rafting y muchos más el pueblo mágico de Aquismón es uno de los más importantes de la región de la Huasteca Potosí su nombre Aquismón significa en huasteco, árbol adivide en pozos que seguramente hace referencia al sótano de las golondrinas uno de las 13 maravillas en México entre las bellezas naturales que se encuentran en este pueblo mágico destaca la majestuosa cascada de Tamul con 105 metros de altura, la cascada de Tamul es el salto de agua más grande de San Luis Potosí el fascinante color azul turquesa del río Tampahón y el divertido paseo en canoa hacen de este lugar una parada obligatoria dentro de la Huasteca Potosí puedes llegar a la cascada por abajo o por arriba la forma más fácil es por abajo, a bordo de unas coloridas canoas de madera y así admirar la belleza de esta cascada que es el salto más espectacular de México otro paseo interreblega es el sótano de las golondrinas de acuerdo con numerosos espeleólogos el sótano de las golondrinas que fue descubierto en 1967 es uno de los abismos subterráneos más hermosos del mundo y el sexo más profundo y es parte de un área natural protegida no cualquiera puede acceder a lo más profundo de este abismo que pareciera no tener fin la abrícula es de 60 metros de diámetro de ahí se desee hasta 512 metros de profundidad de los cuales 376 metros son de caída vertical esa parte de ese sótano si debe ser preocupante antes de haberlo descubierto cuántas personas pueden haber caído allá no creo, Dios mío, para no ver el hueco ¿tú qué había ahí? no, porque si uno va ¿distrayo? y en un monte como ese uno puede caer allá sin darse cuenta pues tiene que ir muy distrayo para darse cuenta vos también, eso es muy sádico ya me hizo dar miedo no, sí puede caer uno cada día al amanecer, el fenómeno que sucede se revela como una postal inimaginable cuando los cientos de golondrinas inician un vuelo sincronizado y emergen de la cueva para buscar alimento ese ácido inaudito se observa desde los miradores especiales para los turistas Aquismón es un destino verdaderamente mágico sus sótanos, cuevas, ríos y cascadas cautivan a quienes lo visitan Número 12 Mazamitla considerada por muchos la suiza mexicana Mazamitla se convirtió en pueblo mágico en 2005 debido a su rica herencia cultural su arquitectura pintoresca su belleza natural y la autenticidad de su ambiente enclavado en el corazón de la Sierra del Tigre Mazamitla es un lugar lleno de historia, tradición, magia y ensueño que te invita a vivir experiencias inolvidables en una de las poblaciones más emblemáticas y tradicionales del occidente del país Siento que allí hace mucho frío Mazamitla tiene una rica historia que se demora por lo nublado que estaba ¿si dice? No, en serio, no sé de pronto si hace frío en 1522 los españoles tomaron el lugar lo nombraron y lo bautizaron como San Cristóbal Mazamitla se cuenta que durante la independencia el cura Miguel Hidalgo en su paso hacia Colima ofició mise en la comunidad local de Palos Gordos donde un tronco de roble que aún se conserva le sirvió de altar también hay historias locales de bandidos que durante la colonia y la época cristera dejaron tesoros escondidos en las cuevas de la región con un impresionante bosque que lo rodea e innumerables actividades para realizar este pueblo de montaña que por cierto está reunido si es un metro de altura es un agasaje para los amantes del ecotinismo es un poco frío ¿ah sí? sí o puede ser el clima tropical ¿no? los depósitos se aventuran o para aquellos que gustan de disfrutar la tranquilidad de una cabaña con noches frías donde se antoja prender la chimenea y días cambios para salir a los senderos con una cascada o simplemente para disfrutar de los paisajes de la sierra mientras se monta un cabaña para los amantes de la naturaleza hay lugares ideales para el senderismo paisajismo y ortografía en medio del bosque muy robo antiguo sin la novela donde encontrará su kiosco que es uno de los símbolos más identificables del municipio y la parroquia San Cristóbal construida a mediados del siglo XX es una parroquia no tan común pues recibe sus influencias del lejano oriente más que de Europa como una mayoría de los monumentos religiosos en México en Mazamitla encontrarás deliciosos platillos para comer y el que no te puedes perder a tu visita es el arte que consiste en combinar carne de cerdo res y pollo cocidas en pulque con varias verduras como calabacitas elote zanahoria papa y chile serrano este pueblo de coloridos paisajes celebra el festival de las flores el cual se lleva a cabo durante las últimas dos semanas de octubre una colorida fiesta en Mazamitla que muestra la riqueza floral de la región en resumen Mazamitla Jalisco es un auténtico pueblo mágico que combina su historia arquitectura entorno natural y cultura para el fresco yo no paso ese puente ese puente que iba pasando ese señor como tan tranquilo yo no lo paso la chimio yo yo no paso eso a los visitantes una experiencia única desde explorar sus calles adoquinadas hasta disfrutar de la naturaleza circundante Mazamitla es un lugar que se transportará a un mundo lleno de encanto en la moda número 13 Gilitla incorporado en programas Pueblos Mágicos en 2011 Gilitla es un encantador pueblo mágico situado en el estado de San Luis Potosí reconocido por su belleza natural arquitectura única y ambiente relajado Gilitla atrae a visitantes de todo el mundo que buscan explorar su rica historia y su entorno exuberante fundado en 1553 Gilitla ha mantenido gran parte de su encanto colonial sus calles adornadas edificios históricos y coloridas pachallas crean un ambiente pintoresco y acogedor sin embargo lo que realmente distingue a Gilitla es su asociación con el surrealismo y la obra del artista y poeta británico Edward James uno de los aspectos más famosos y distintivos de Gilitla es el jardín escultúrico de Edward James este jardín es un espacio de fantasía y asombro lleno de estructuras y esculturas peculiares que se integran perfectamente con el paisaje selvático el jardín presenta una serie de pasadizos escaleras terrazas y obras de arte que crean una experiencia casi mágica para los visitantes entre las esculturas se encuentran elementos arquitectónicos y los cuales como columnas inclinadas arcos extravagantes y construcciones que desafían la gravedad además del jardín escultúrico Gilitla ofrece una variedad de atractivos turísticos la región es rica en cascadas, ríos y grutas que ofrecen oportunidades para actividades como el senderismo la natación y el espeleoturismo la cascada de Tamu es una de las más grandes de México es un destino cultural para los amantes de la naturaleza y la aventura no por nada fue nombrado Gilitla como pueblo mágico por el gobierno de México un título otorgado a destinos que tienen un valor cultural y turístico significativo este reconocimiento ha ayudado a preservar la identidad y la autenticidad de Gilitla alentando el desarrollo sostenible y la promoción del turismo responsable en la región en resumen, Gilitla es un destino verdaderamente mágico que combina la belleza natural de la región con la creatividad surrealista de Edward James sus encantadoras calles, el jardín escultórico y la riqueza cultural de la zona que además hacen de Gilitla un lugar único que cautiva a quienes lo visitan Número 14 TEQUILA este pueblo mágico es el uso de la producción de la vida más famosa de México el tequila los inmensos campos plantados de agarro son un espectáculo único que ya han sido reconocidos por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad decorado por el volcán de Tequila y el cañón del río grande sus erigmáticos paisajes y amplia cultura lo hacen un oasis para los amantes de la historia imagínate tequila donde nace tequila genial ¿no? me imagino que ahí deben haber muchas partes o un lugar en específico donde puedas degustar o algún museo o algo así porque si se llama tequila debe ser porque ahí es como el centro creo que Planeta Juan en un video creo que hablo de tequila que está en el pueblo de tequila me parece ser algo así ¿no era Luisito Comunicaba? Luisito Comunicaba sino nuestra cosa, mucha cosa de México ¿sí? Luisito Comunicaba que todo se dedica a viajar por el mundo y desconoce toda esa belleza que tiene México si mira que es curioso porque bueno nosotros también estamos incursionando digamos en el mundo mexicano pero nosotros también estamos empezando en todo esto y una de las apuestas de nosotros también es mostrar cosas de Colombia pero yo veo que Luisito Comunicaba muchas cosas de otros países ...en el año 2003 y su nombre náhuatl significa lugar en que se corta o lugar de tributos recorren las calles empedradas y ahí esa casa como llena de pasto no sé como... de las casas y edificios coloridos hay simuladores de tequila en la plaza principal serán un gran fondo para hacer una sesión de fotos cuando termines podrás pasear sus edificios históricos donde te llevarás una proveedita de la historia de este pueblo como el Templo de la Purísima la Capilla del Calvario el Museo Nacional del Tequila y el Palacio Nacional del Tequila este último aloja una interesante pintura obra de un artista local que describe el surgimiento del tequila a partir de un rayo que cayó justo en una planta de agave ¿eres fan del tequila? recorre la hacienda y destilería La Rojeña la destilería más antigua de América Latina esta destilería aún preserva su estilo clásico es el mejor lugar para conocer cómo se produce tequila en ella se te revelarán los secretos mejor guardados de la familia Cuervo desde la plantación del agave hasta el embotellado del elixir dorado el Museo Nacional del Tequila ofrece una completa exposición sobre la historia y técnica de la elaboración de la famosa bebida además de una colección de botellas el edificio que lo aloja data de finales del siglo XIX fue construida durante la época del Porfiriato aquí se conoce la raíz histórica de los usos del Magui desde la época prehispánica hasta la actualidad en Tequila Jalisco existen numerosos pretextos para tomarte una foto acompañado de tu pareja amigos o con toda la familia déjate asombrar por la magnífica vista que te darán los campos de agave sobre todo por su color azulada si tomas el tren es garantía que disfrutarás tu viaje que salas de Guadalajara la locomotora por la que te adentrarás a la historia y tradición de esta famosa bebida mexicana data del siglo XIX Número 15 San José de Gracia a unos 45 minutos de la capital Aguascalientes encontrarás el pueblo mágico de San José de Gracia incorporado en el 2015 al programa Pueblos Mágicos San José de Gracia es un pueblo que tiene mucho para ofrecer a todas las personas que lo visitan desde devotos religiosos aficionados al turismo de aventura y deportes extremos y te pasas por ahí para llegar al pueblo y te pasas por ahí para llegar al pueblo y te pasas por ahí para llegar al pueblo y te pasas por ahí para llegar al pueblo San José de Gracia es un pueblo mágico inmerso en la naturaleza con una población que destaca por su amabilidad y calidez en la Sierra Fría existen varios campamentos impresionantes paisajes y diversas aventuras que podrás compartir con amigos o familia lo importante de San José de Gracia está a sus orillas comenzando por la presa la primera gran obra de ingeniería agrícola que se llevó a cabo en el país la construcción de la presa duró un año y un mes del 30 de mayo de 1927 al 30 de junio de 1928 pero su cauce resultó tan vasto que literalmente se tragó al antiguo pueblo de San José en honor al antiguo pueblo de San José de Gracia que quedó debajo del agua al grado de que solo sobresalía la torre de su iglesia se ha construido el santuario del Cristo Robo levantada los meses por un símbolo de éxodo de la población se trata de una escultura de 28 metros de un Cristo sin un brazo ni una pierna y sin cruz este sencillo pueblo se ha conformado a base de la fe y la enorme escultura de su Cristo ha sido de nuestra solo basta acercarse a su santuario para entender por qué es tan venerada platajar con el lanchero o con cualquier persona del pueblo te motivarás a ver más de su Cristo roto que cuida de San José desde un islote en la presa wow bueno este es su voz hermoso no tú tuviste mucha motivación motivada de burla ya sé donde me voy a casar en Cozumel no sé tú y yo piensas vaya no en la playa en la atardecer tú y yo solitos tú pidiéndome matrimonio no yo ya te voy a tomar impresionante la verdad que me encantó y a Lucy pero algo romántico deja la cosa deja esa cosa ahora bueno me encantó sobre todo se conserva la arquitectura antigua me encanta eso las casas no son altas no son construcciones altas digamos de edificios cosas como esas ajá sino son casas como familiares coloniales más que todo como de un piso arquitectura colonial sí se ve muy hermoso las calles son casi todas las calles son padecidas casi en todos los pueblos las calles son padecidas sí en piedras en piedras mucho color eh también eh preservan mucho la cultura los indígenas todo esto es algo súper chévere donde hay una indígena ahí estoy yo ¿ah sí? sí y eso yo voy a una reunión algún espacio y llego y si no hay persona negra como yo miro ve quién más hay hay indígenas me hago el lado de los indígenas ¿como que hay esa confianza? sí pero digamos acá en el chocó ¿qué hace uno? digamos los costeños de la costa atlántica pues siempre estamos muy armonizados los indígenas también costeños atlánticos y costeños pacíficos sí nosotros somos del pacífico los otros los más colgados son del aclántico más claritos como más sí pelo liso oye sí porque allá hay tanto pelo liso porque es una mezcla entre negro y y españoles y indígenas también es una mezcla sí entonces porque los indígenas son los del pelo liso ¿y qué más? eh excelente buen video tiene muy buena arquitectura la verdad que me encanta todo esto la persona que narró el video excelente muy pertinente sí decía nos explicaba muy bien como que todo lo relacionado con el pueblo en sí y chévere porque digamos que hemos visto muchos videos de pueblos mágicos pero en sí solo las imágenes entonces es chévere que te vayan explicando como las cosas que se pueden hacer eh todo esto es chévere me gustó mucho los videos del canal Lapis Travel la verdad los invitamos a que se suscriban activen la campanita comenten y compartan también en este canal eh muy chévere como hace su contenido esta persona entonces pues nos gustó mucho espero ustedes también y pues comenten aquí cuál es su pueblo favorito sí dónde querrían ustedes que nos casamos nosotros yo digo Cozumel ustedes qué opinan en Cozumel o en dónde en serio vamos a ver uno nunca sabe eso ya no cuesta nada sí cuando lleguemos a cuando lleguemos a un millón de seguidores hace un año que te dije eso imagínate un año ya muy bien mira por eso imagínate algún día algún día pero tengo que empezar a soñar a construir 20 años no se hace así de la noche a la mañana sí así es bueno mis muchachos muchas gracias chau chau